¿Qué es la discriminación de las mujeres que vienen del área rural y se insertan a vivir en una ciudad? Obviamente que para las mujeres que vienen del área rural y se insertan a vivir en una ciudad, la discriminación se complejiza, ya no es solamente por ser mujer, sino es por ser indígena, porque no tiene un nivel educativo, probablemente aquel que hubiera alcanzado si hubiera vivido en la ciudad, porque hay más acceso a la educación, etc. La seguridad es muy importante en el trabajo. ¿Por qué? Porque antes que no había seguridad, había muchos accidentes. Después que ya nos han pasado los cursos de seguridad, ahora nosotros ya sabemos cuál es la seguridad. Entre nosotros nos cuidamos. Hace 10 años podía usted ver muy rara vez en alguna obra alguna mujer, hace 10 años. Vamos una o dos mujeres, a comparación de ahora, ahora ya son más. Yo quiero decirle a mis compañeras, a las mujeres como yo, han sufrido, sienten esa discriminación aún, quiero que sigan adelante y no quiero que desmayen. Quiero que siempre ellas tienen que ser una roca que no se puede doblar.